Hoy por fin nos van a entregar una camioneta y no va a ser para nosotros, va a ser para el mero mero, para el jefe. Mi jefe en dieta trabaja de lunes a domingo, entonces es muy chamedor, entonces él ha sido mi motivación. Cuando era morrito, mi papá me dio una bici. Esa bici ha salido en varios videos y si mi papá me dio una bici, yo le voy a dar una camioneta. ¿Qué onda, papá? ¿Qué transita? ¿Qué pasó? Oiga, ¿dónde anda? Mándeme su ubicación, es que estoy aquí en Tenancingo. Yo creo que es el sueño de todo hijo. Hasta nos hemos vestido elegantes para la presentación. Es una historia bien bonita que siempre he recordado toda mi vida. Desde pequeño he ido a trabajar con mi papá, me llevaba luego a vender muebles porque él es comerciante. Íbamos de casa en casa a vender muebles. Siempre le daban una camioneta viejita, ¿no? Porque pues era de la empresa, ¿no? Y siempre pues mi papá trataba de cuidarla, ¿no? De afinarla, de comprarle algunos accesorios. Siempre mi papá ha sido fan de los carros, se los juro. Desde que tuvo su primer carro, siempre lo puso bien marciano. Lo puso bien locote. Le ponían rompeflamas y así, estribos. A mi papá le gusta acá porque los carros se vean chacalones. Y pues nunca había tenido un carro propio. Y hoy se va a cumplir ese sueño de cualquier hijo. Esa bici ha salido en varios videos. Y esa bici es con la que me anduve moviendo por bastante tiempo. Y si mi papá me dio una bici, yo le voy a dar una camioneta. Así que vamos a ir por ella. Miren, va a ser una sorpresa. Mi papá sí sabe que le vamos a obsequiar una camioneta porque él escogió. Pero no sabe cuándo. Entonces vamos a ver su reacción. Es totalmente inesperado. Ya nos hablaron de la agencia en la mañanita. Y pues vamos a ir a ver cómo está la trucona. Ojalá fuera para nosotros, pero es para el jefe, ¿no? Que se raye. Rállate, iguana. Así le dice a mi jefe, el iguana. Ya llegamos a la agencia. Estoy un poquito nervioso, ¿eh? Bueno, aparte soy feliz, la neta. Nosotros nos trajimos al jefe porque pues queremos que sea un poco más de sorpresa. Entonces vamos a clavarnos. Miren, la estoy viendo, la estoy viendo. Y sabemos por qué la pedimos en color. De hecho tiene hasta un moñate, ¿eh? Ah, no, no es esa. Nos trolearon, pensé que era esa. Ah, ¿cuál es esa? ¿Será esa? Volteamos para el lugar equivocado. Ah, la b... Ah, sí se ve perrufas. No, no, no. Yo creo que a mi jefe hasta le va a excitar esa camioneta. En la que la neta se ve muy bonita. Fíjense, a mí me gustan mucho en especial los colores blancos en los carros. Pero esta yo creo que le combina todo. Con los rines, el estribo, las manijas. No es una camioneta de rojo, obviamente, aclaro. Pero es una camioneta que se ve muy bonita por el modelo. Como verán, es una doble cabina que tiene su pick-up. Ya, pues para subir unos chivos, unos borregos, unos muebles, lo que ustedes gusten. Hasta gallinas podemos subir aquí, en esta trocona. Lo único que le falta, estoy viendo, es como su protección, ¿no? Su plastiquito. Porque si no, sí se van a dar unos tallones chidos. Pero pues sí, esa es la camioneta. Esa es una Hilux 2023. Modelo es una RC. Esta es la gama intermedia. Hay otras mucho más, perras que son hasta de diésel. Trae otros de rines. Pero a mi jefe le gustó más esta, la neta. Esta es muy chingona. Ok, ahora lo que viene, les vamos a dar un mini tutorial. Para si ustedes compran algo nuevo, pues lo revisen. Vamos a darle su checadita, su review. No le vaya a surgir ningún rayón después. Porque ese es el momento. Ese es el momento. Si ustedes van a comprar un vehículo nuevo, hay que revisarlo aquí. Porque si llegas a tu casa, pues ya no puedes reclamar de nada. Imagínense que no cheques bien y le hace falta la calavera, ¿no? No, le falta un espejo retrovisor. Aquí hay que chocarlo bien. Bueno, yo creo que si se ve bien, no le falla nada. Se ve chingón. Imagínense que luego de repente ya que no le prenda bien el foco, ¿no? Andamos dándole un volteón, una revisada. Pues para que luego no vaya a haber problema, ¿no? No, pues sí. No, no, no. Se ve chingón. Se ve que está la línea. Está lista para quemar ya está. La neta, mi jefe, se tienen que invitar las chelas, ¿eh? Ahora sí que va a dar el remojón. Vamos a ver ahora cómo enciende por dentro. A ver. A ver, vamos a revisarla. La neta, siempre es bien rico. Los olores de una camioneta nueva. Ese olor es único. Vamos a encenderla. Yo creo que no debe tener ningún problema. Pues ahí está. Tendió algo que ya pasó. Miren, esta camioneta es estándar. Algo que sí está chingón. Y eso creo que ya todas las camionetas lo tienen. Es la cámara trasera. O sea, ahí para que no le des un talloncito. Yo siento que esta cumple su función. Está muy cómoda por dentro. Jala muy bien. Creo que la puedes levantar hasta 180 kilómetros por hora. Pero, pues, eso sí es una irresponsabilidad. Yo le he puesto en las pistas. Y sí, vamos luego a la par con la Tijuana. Neta, eso está chingón. Y, pues, esto se maneja acá. Si te quieres echar acá un coyotito, pues, también, ¿no? De repente que el jefe ande acá ya cansadón, pues, que se eche una pestañita, ¿no? Los espejos son eléctricos. Eso está chingón. Mi jefe, yo sé que la va a poner bien marciana. La va a poner acá con sus lucecitas en modo antro. Acá le va a poner bien en placozona. La va a polarizar completamente negra. Yo siento que mi jefe, sí, la neta, sí le va a poner. Es más, acá su bocina, ¿eh? Escuchando pura cumbia. Mi jefe es bien cumbiero. Y rocanrolero, ¿eh? Yo escucho mucho el Aragán, el Tri, el Lian Roll. Entonces, pues, sí, la neta de esta camioneta va a ser rockera. Tiene aquí sus lucecitas. Está chingona, ¿eh? La neta está chingona. No tiene su espejito para verte bellaco. Un guapirmo. Pero, pues, con esa ciena. Aquí, de repente, te rasures, te des una manita de jabalí. Si no, va a estar chingona. Y también tiene su soplador de pestañas. Ahora sí, mi jefe va a andar así, ¿eh? Se roban la camioneta, se la roban. Quiero trolearlo. Cámara, cámara. Voy antes de que se den cuenta que ya no nos estamos. Ay, me anda llevando el mijito. Y todo por venir a estar aquí, ¿no? ¡Ráyense! Ya tenemos todo listo. Ya nada más es hora de entregársela al jefe. Miren, nos obsequiaron un mojito ahí en la agencia. Para que se vea más perrufa, ¿no? Al momento que lleguemos. Está lejito, mi jefe. Está como una hora. De todas formas, vamos a recorrer los primeros kilómetros. Nosotros lo vamos a estrenar. Pero, pues, es para el jefe. Entonces, pues, vamos. Miren, mientras vamos en camino a la misión. Vamos a echarnos un taquito aquí a la marquesa. Vamos a agarrar un sopecito con una pancita. Es lunes, pero se antoja la pancita. Miren nada más esta hermosura. Esta preciosura. Oh, pero lo malo que no es nuestra es acá, del jefe. Uh, miren nada más. Un manjar. A mí me gusta mucho la pancita. Y siempre me lo como en vez de tortilla. Me lo como con un sopecito. Y no puede faltar. Ah, la coquita, ¿eh? Ojalá y la Coca-Cola nos patrocinara. Miren nada más. Una pancita. Muy rico. Ven nada más. Para los que no saben qué es menudo, el menudo es como, como le dicen aquí en el sur, la pancita del puerco o de la res. Entonces, toda la bolsita es lo que se come. Y un dato es que la pancita huele muy feo. Es por eso que la tienen que lavar dos, tres horas. En serio. Ya sea en el lavadero, ya sea donde ustedes quieran. Porque el olor es muy penetrante. Pero esto huele muy rico, ¿eh? No huele mal. Vamos a marcar territorio, ¿no? Oh. Hay veces que te echas una firmita y se te reinicia la vida. Eco, eco, leco. Pues bien, vamos a seguir con esta misión. Entregársela al jefe, al patroncito. Ok. Y vamos a marcarle a mi jefe a ver dónde anda. Todo es sorpresa, ¿eh? Sí sabe que le vamos a comprar una camieta, pero no sabe cuándo. Ahí está sonando. Bueno. ¿Qué onda, pa? ¿Qué tal, chica? ¿Qué pasó? Oiga, ¿dónde anda? Ahorita aquí en el huerto comiendo apenas. Comiendo. Mándeme su ubicación. Es que estoy aquí en Tenancingo. ¿Aquí? Ajá. Estoy donde la otra vez comimos en el huerto, oigo. Ahí. Te vi a tu cuate y a un lado. ¿Dónde están los Xbox, no? Ándale, estaban los Xbox. Ah, ya sé dónde es. Ya sé, ya, ya, ya. Abajito, ya sé dónde es. ¿Apenas ahí está o ya tiene rato? No, ya va a acabar. Ah, entonces lo ve ahí en el huerto, ¿vale? Órale, pues, va. Vale, vale. Vale, vale. Vale, pues, muy bien. Vamos a ver a mi papá. Él sabe que sí le había dicho de la camioneta, pero le había dicho que con un mes, dos meses, más o menos, que estaba la camioneta, porque le dije que no había camionetas. Entonces, lo vamos a agarrar totalmente desprevenido. A ver qué tal. La neta, yo estoy bien nervioso. Vamos a colocar el moñito. Ahí está. Se debe ver perrufas, ¿no? La neta, estoy muy, muy, muy nervioso. Hasta la gente dice, ay, mi camioneta, se ve muy chido, ¿eh? Entonces, voy a marcarle. Neta, que nomás no chido porque me aguanto, amigos, ¿eh? Y ahí está la camioneta con la que anda champeando. Mi papá, como 20 años, fue chalal. A ver, vamos a marcarle. Me estoy marcando, jefe. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no me contesta. Es uno de mis mejores días de mi vida. Neta, neta, neta. Yo no me contesto. No manches. Voy a llamarle otra vez. Vamos a llamarle. ¿Qué onda, pa? Soy hijo. Oiga, estoy aquí donde dejó la camioneta. Atrasito. Puede venir. Á órale. Sí, estoy haciendo la venta. Ahí te voy. Vale. Vale, ahorita la veo. Vale, voy. Ya nomás estamos esperando a que llegue a ver qué transita. Ah, qué transita. Qué amor. Mira, mira. Ah, ya, ya. Ah, yes. ¿Por qué? Mira, pues es para usted. Esa camionetita para usted. ¿En serio? Ah, en serio. No, manches. Mire, venga a verla. Está muy lujosa para mi hijo. Mire, es completamente para usted. Neta. No, en serio. Neta, neta. No, la esa sí. No. Mire, venga, venga, venga. Venga a verla. Ahora qué, ahora qué. No, manches. Está bien chingona. 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 La verdad, hijo. No, hijo, me caigué. Prendala, prendala. Qué guapo, eh. Ah, el madrazo. Sí, qué tal. No, está bien padre, hijo. Gracias, sí. Muchas gracias. Me socorra mucho. En serio, hijo. Está bien en pantalla y todo. Mira, tiene hasta para la cámara de reversa. Ah, órale. Está bien padre. Cuando se le echa de reversa, prende el poco. No, gracias, hijo. Hay que cuidarla. Está bonito. ¿Se acuerda que me había gustado comprar una bici? Pues sí. Ahora yo le compro una camioneta. No, pero no se compara una bici con una camioneta, hijo. ¿Cómo crees? Ve, esa me acaban de dar por un enganche, esa bicicleta. Sí. Hay que ser comerciante, hay que ser campelacha. Si no falta que alguien me la agarre también, unos 300, 500 pesos. No, gracias chingona. ¿Qué qué? Yo te puedo decir la verdad. Es buena persona. Es un chambelo. La verdad, pues, va a ser el cielo. Ay, no va al cielo, ¿no? Estoy bien pecador, hijo. No, dice agua, no le voy a dar un llegue, ¿no? No, qué pecados. Oiga, ¿cuál fue su primer coche? Yo no recuerdo muy bien que su primer coche fue un Datsun, ¿no? ¿Qué modelo fue? 87. 87. Yo recuerdo bien que hasta le puso flamas a los costados, ¿eh? Lo mandó a pintar, era color khaki y lo mandó a pintar azul, ¿no? Azul con ropa de flamas y su estereo, bocina y un buffer. ¿Y esta qué le va a hacer? No, pues nada, todo tiene, nada. No, pero pues por ejemplo que le meta acá un tumbaburros, placos. Solamente atrás un tumbaburros para agarrarse. Ah, un roll bar, un roll bar creo que se llama así. Disfrutela, su nueva trocón. A ver, dale, pues, enciéndela. No, pues, chido, ¿eh? Para irse a Acapulco. Dele, dele, a ver, dele. ¿Eso es así? Está bien, suavecita. Ahorita tengo que entregar tres ventas ahorita. Ya está, me dejó. No importa, ya no la voy a, ya no irás viendo ahorita. Ya está, se le olvidó. Mi papá me dejó. No, pensé que te ibas a venir, este. Nomás voy a dar la vuelta, no lo manches. Había otra tamanita que podría ser la Tacoma, pero esa Tacoma era automática. Lo que pasa es que una vez ya me ando volteando en la Talameda, ya va toda mi familia. Nomás tú no ibas, nada más. Yo no iba. Pero iban todos, todos, de acuerdo con un año nuevo. Y también pendiente así el puente, y hay un puentecito nada más. Ah, ya entendí. No, me ando yendo para abajo y se ve traumado. Desde esa vez, por eso como que no me gustan las automáticas. ¿Está más suavecita que la otra? No, pues, están igual ellos. Ya vienen más suavecitas las Toyota. Está más alta esta que la otra, la Tacoma. Y ahí le va una reflexión, pa. Usted me había dicho una vez que ahí una vez se puso a sentarse, a pensar, de chín, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Estaba una piedrita y estaba mi cuartito. Y dije, ¿qué voy a hacer? Siempre va a andar rentando. No, tuve que echarme los kilos. Y fíjense, 20 años después va pasando por el mismo lugar. Y con la camioneta nueva. ¿Qué hubo, eh? Me pude a la por fuera. Mira, ve los rines, el estribo. Es de corazoncito, pa. Está bien bonita, la verdad. En serio, que ni me lo merezco, hijo, la verdad. Me va a dar gusto a tu mamá también, a tus hermanos, ¿eh? Sí, se ve loco, polarizada. ¿Cómo se llama esto a lo que lleva acá? El roll bar. Y unos poquistas arriba, no se veía. ¿Sí, no? Sí, como una casa de zombies, ¿no? No, venga, aquí está. Está de lujo, ¿eh? Nada más. ¡Tú, va a ser pa, órale! No, pues... Echó un salto de... No, manches, ¿sabes? ¿Qué pasó? Esa es, papá. Eres bien chido, hijo. En serio. Ese está es tan chido. Nada más no se vaya a poner bien pedo, ¿vote, papá? Una peda de cinco días, es relax. No se va a poner bien pedo, ¿vote? Cárame ese, tres cervecitas. ¡Ay, ay, 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 ay! En serio, ya tenía como 25 días que no tomaba. Ay, 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 ay. Pues ahí está, pues. Ahí disfrúte, lo haga, lo que usted quiera. Cuídenos, buen. Sí, a mí sirve para el trabajo. Para el trabajo. Bueno, lo que le decía es que papá ya sabía que, pues, de la troca, ¿no? Pero no sabía cuándo. ¿Cómo se imaginaba la camioneta? Así más chaparrita, más grande, más alta. No, pues como cualquier edad que hemos tenido. Pensé que era más chaparrita, pero sí está más alta. Pues vamos a celebrar todos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lalo? Para que durante muchos años... Sí, ¿no? Aparte nos rifamos esta misión, ¿eh? Sí, ¿eh? Y vaya que pasamos por varias adversidades, ¿eh? La le iba a chocar. Ah, casi nos choca a un pobre camarita. ¿En serio? Ya ni van a llegar a con ellos, ¿eh? Saludita. Por la Hilux, ¿eh? Por el jefe. Ay, papá, no le decían dos veces, ¿eh? Es mi saludo, tío. Ya tenía sed, ya tenía sed. ¿Cae bien, o? Una Kawasaki. No, pues no ha seguido. Es que Neto se va a ver mejor así, ¿no? No, la verdad. ¿Cómo lo vemos? Muchas gracias, ¿eh? Dice que va a ser su única chela en la camioneta. Año, año. Pues saludita a toda la banda, ¿no? También hay ustedes que están en su cantoncito. Pues échense su chelita. Pues ya están a toda la bandita. Pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias a todo el equipo. También al equipo de edición que siempre se la rifa. También a mi jefe, se la rifa. Ya sabes que yo soy Ulay. Aquí echándonos un acabomito con el jefe. Con toda la banda, con todo el equipo. Y estos fueron los 10 aves. Tras, 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 tras. Y... Está mi cabrón tan paciente. Está mi cabrón porque no tan fácil ya se puede salir de la boca. Pues sí, hermano. Abre la puerta y ya. ¡Buenos días, pues! Ya sé que no nos quieren, pero buenos días. ¡Amigos!